La Vía Pública Hola, muy buenas tardes oyentes de Radio Rebelde Y bueno, desde ahora empezamos con el programa Latinoamérica Ambulante Programa realizado, producido y conducido por Trabajadora Vía Pública y por la Casa del Cebolla Y bueno, ahí en unos instantes va a estar con nosotros la conductora Elsa Herrera La presidenta de la Casa del Cebolla Yo soy Elvis Chacarera y co-conductor Y bueno, así empezamos esta tarde, esta nueva emisión del programa Bueno, ahí tiro el WhatsApp para que a cualquier persona que se quiera comunicar 11-26-90-84-96 Y bueno, vamos a tener hoy contenido como siempre Y ahí cuando venga Elsa les va a comunicar a todos Va a entrevistar a una persona que va a hablar sobre el Parque Maldonado Y yo también voy a entrevistar a un amigo que organiza eventos relacionados con, solidarios con los internos del Hospital Borda Vamos a estar hablando con él, se llama Pablo Salinas, más tarde Y que realiza anualmente un festival llamado Festival Helado King Donde van músicos a tocar y es un festival artístico en el Centro Cultural del Borda Después vamos a estar hablando de eso Vamos a escuchar mientras tanto un poco de la música que hemos estado pasando en el programa De los artistas que nos han visitado Y bueno, en este caso vamos a escuchar una canción que yo compuse Y que en este caso está como invitado en Van a escuchar la voz de un cantor muy conocido, Bruno Arias Porque él me había invitado a un show en vivo A cantar con él esta canción mía que a él le gustó Y bueno, lo que hicimos fue Capturamos ese momento del audio Y después por un trabajo de edición, de estudio, de grabación Pudimos poner, aparece por momentos la vocecita de Bruno Arias Cantando conmigo en esta canción Que de mi autoridad se llama Evita de Chapalmalal Amor de una noche con la rullo de mar Te envuelvo en mis brazos, te beso en la espalda Te corro el cabello directo hasta tu cuello Con mi beso entero me sumerjo en tu piel Como el agua fresca de Chapalmalal Como la de mar que te envuelve entera Como agüita de mate caliento tu boca Que esa rullo lleva buena y me quema y me quema Evita, evita de Chapalmalal Amor de una noche con un arrullo de mar Evita, evita de Chapalmalal Evita, evita de Chapalmalal El enamor de un pueblo a orillas del mar Eh, orillas del mar La heroína que alegró Descamizados Como vientos sobre el mar Sigue soplando Acá Chapalmalal Descalzo sobre el mar Mojándome los pies en la fuente Yo llevo tu bandera en mi pecho Tus curvas de colores Recorro y toco Te envuelvo en mis abrazos y me enamoro Y me pones loco Amarte poco a poco Como agua de playa que llega a tus pies Te estrepa tu cintura Acaricia tu cabello Va perdiendo la cordura hasta sumergirte Evita, evita de Chapalmalal Evita, evita de Chapalmalal Amor de una noche con un arrullo de mar Eh, arrullo de mar Evita, evita de Chapalmalal Evita, evita de Chapalmalal El enamor de un pueblo a orillas del mar Eh, arrullo del mar Evita, evita de Chapalmalal Amor de una noche con un arrullo de mar Evita, evita de Chapalmalal El gran amor de un pueblo a orillas del mar Eh, arrullo del mar Eh, arrullo del mar Muy bien, Evita de Chapalmalal Autor de letra y música de Luis Chacarera Y con la participación de Bruno Arias Por momentos en la voz Este, así que bueno Agradecido con él Que me haya invitado una vez a cantarla en su show Bueno, eh Estamos en Latinoamérica Ambulante Programa realizado por trabajadores de la vía pública En un, en un rato Vamos a tener a la conductora Elsa Herrera por ahora Bueno Eh, esto es yo Elvis Chacarera Este, bueno Y estuvimos teniendo unas actividades así En la, en la, en la CTA Ayer a la noche Que hubo una feria de exposición De, de los emprendimientos Este, de los microaprendimientos Este, de los trabajadores informales Y bueno Estuvo presente la Casa de Cebolla Este, exponiendo Este, los productos de cerámica utilitaria Que estamos Que los compañeros Vendedores ambulantes y músicos Estamos produciendo Este, ahí en, en la Casa de Cebolla Eh, vamos a seguir escuchando música La vez pasada estuvimos En el show Eh, en el teatro El Victoria Que present, estaba Hicieron su primera presentación En un teatro La, el grupo de folclore Del, del conurbano Heart Chacarera Que estuvieron acá presentes Este, en el programa En nuestro programa Y, un poco es, este Bueno Hacen folclore Pero desde un Son, este Gente que Vienen del rock Como mucha Como tanta gente Y hacen folclore Con un espíritu Eh, por eso se llama Heart Chacarera Que viene de Heart Rock O Rock Duro Es decir Gente que en su juventud Y, gustaba del heavy metal Y bueno Y, y se hicieron músicos De folclore Y tocan con esa impronta Con ese concepto Pero sin dejar de sonar Folclóricos al mismo tiempo Y bueno Ellos estuvieron Presentándose en el teatro Victoria Hace, dos semanas atrás Este, y bueno Una sala llena El auditorio O, a ver Padre Mujica Creo que es Bueno Este Así que Vamos a escuchar Una de las canciones Que ya sonó Varias veces acá Y que, bueno Se llama Avi Yala Avi Ayala Que ya sonó No, no, no Espejo de cielo verde Llanuras, mares, montañas Breve río del misterio Luz y oscuridad El hombre Reverdece la llovizna En la claridad Al alba Los hijos del sol Te vuelve Remontando El ave Allala Magia de la luna Quilla Cálido sol Taiti Raíz de la pachamama Animalidad sagrada Uuuuuh Óyeme creyente de los templos del metal Crees que esta casa es atemporalidad El agua es más que el oro El agua es más que el oro Ooooooh 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 Música Espejos de cielo verde, llanuras, mares, montañas Breve río del misterio, luz y oscuridad, el hombre Música Reverdece la llovizna en la claridad del alba Los hijos del sol te vuelven remontando a la vieja alba Magia de la luna quilla, cálido sol tata inti Raíz de la Pachamama, animalidad sagrada Uuuuh Óyeme creyente de los templos del metal Crees que esta casa es a temporalidad El agua es más calado El agua es más calado Uuuuh 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 Bueno, sonaba Jarcha Carera con Abby Ayala Que es una canción de ellos Que bueno, como dije recién, no es con Elsa Que ya está acá Buenas tardes Elsa Herrera Ay, disculpe caballero, muy tarde llegué Bueno, yo creí que era 4.50 y era... No, 4.40 y era 5.40 Uuuuh Ah, pasa O sea, se me pasó, pero rapidísimo el tiempo Hoy teníamos que hablar con un vecino del barrio de Palermo Pero bueno, lo dejamos para el próximo viernes Este vecino es uno de los tantos que se ocupan Desde la mesa de trabajo y consenso del parque del Maldonado Para recuperar un espacio de un predio de la ex playa ferroviaria Que está entre la calle Soler, avenida Juan B. Justo, Niceto Vega, Darwin y su proyección Costa Rica y Godoy Cruz Es una superficie total de 60.000 metros cuadrados Y el 73% está asignado para espacios verdes Que sería 43.800 metros cuadrados Claro Bueno, los vecinos han hecho un trabajo hermoso, ¿no? Con propuestas para ese espacio Uno es el paseo de los escritores Evocando a Borges, a Portázar, a Carriego, a Walsh, a Art Y tantos otros escritores que nacieron o vivieron en Palermo Entonces se propone esa denominación para el camino principal Que corre por el centro del sector al sur del viaducto Frente a los bancos se instalarán carteles Aludiendo a escritores con vínculos emblemáticos con Palermo Convocaremos a bibliotecas del barrio, círculos de lectores y de poesía Y organizaciones relacionadas con la literatura y la cultura Para definir su contenido Este es un pedacito, ¿no? De lo que es una de las propuestas que se tiene para el Parque del Maldonado Después tenemos paseos de esculturas Después tenemos, bueno, un montón de propuestas Interesantes, sí Principalmente esta es una continuidad Que está con el Parque de la Ciencia, ¿no es cierto? Así que la mesa de trabajo y consenso Es un espacio de encuentro, de articulación, debate y formación de propuestas ¿Quiénes son los vecinos? Como decía antes, organizaciones e instituciones comunitarias Instituciones públicas, legislativas y gubernamentales El objetivo, bueno, el funcionamiento es construir propuestas colectivas Que sean pensadas por el conjunto de los vecinos, ¿no? Claro Así que la mesa de participación esta del parque Desarrollarse en las playas ferroviarias de Palermo Ya ha tenido algunos encuentros Y los acuerdos marco-consensuados hasta el momento son Definición del parque como unidad ambiental y de gestión Y la defensa y preservación del patrimonio identitario, cultural e histórico del barrio Ojalá, ojalá este proyecto se haga, ¿no? Se materialice, sí Porque, bueno, el espacio verde es necesario Bueno, dicen, ah, pero ustedes tienen espacio verde Ahí, en todo Palermo No, no es así El barrio tiene una identidad Y esa identidad se tiene que preservar Porque, bueno, si no, este ¿Qué pasaría si en el mundo empiezan a, porque son casonas viejas Empiezan a tirar No existiría en el mundo de ciudades turísticas Para hacer edificios Las torres, ¿no? Sí Las torres esas que Que, bueno Y el parque Este Hay que trabajar en eso con los vecinos Y se aprendieron muchos, ¿eh? Mira Con suerte Qué bueno Y quería hablar de ese tema con el vecino Que para el próximo viernes prometió Que iba a charlar Que sabe mucho Pero está mucho más metido en el tema que yo, ¿no? Claro, seguro Seguro, seguro Muy bien Así que lo esperamos al compañero Al vecino Para el próximo viernes Y, este Bueno ¿Qué me decís? Y ahora, pues Creo que iríamos a la tanda, ¿no? ¿Escuchamos algo y después? ¿O no? ¿O directo? No, después escuchamos así algo Y después sí Bueno, nos vamos entonces Entrevistamos al compañero Ayana A la tanda Radio Rebelde AM740 La radio de todos Llega de boca desde la cuna Con la conducción de Gustavo Morato Gustavo Rojas Héctor Stupenengo Y Florencia Volpini Todos los lunes De 21 a 22 Por AM740 Radio Rebelde De boca desde la cuna Un programa para analizar el mundo de boca Desde adentro Con la más certera información Proyecto Cultural Maíz Radio Un programa argentino E himno latinoamericano Entrevistas Poesía Opinión Y debate El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz Martes de 21 a 23 Un programa que cuenta con voz El ángel de River Hay un ángel que vuela Martes de 20 a 21 Cambeteando las nubes Roberto Alonso y Daniel Galazo Te harán revivir en la voz de los protagonistas Los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande River Play El ángel de River Y Vicángaro Atacavos Apela a la memoria Recurre a la historia Y nos cuenta Sin demasiadas vueltas El revés de la trama Más allá de lo que nos dicen Los grandes medios Y sus operadores Los domingos De 18 a 19 El periodismo de investigación Tiene su espacio En las curvas de la oreja Con Ivi Cángaro Radio Rebelde en Instagram Nos buscás como Radio Rebelde 740 Y conectás con toda nuestra programación Ahora también en Instagram Soy Soy lo que dejaron Soy todas las obras De lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Bueno Seguimos en Latinoamérica Ambulante Son las 18 ¿Cuánto? 30 y moneda No tengo acá el reloj Bueno, no importa Continuamos 18.33 Está atrás tuyo el reloj De la tele Ah, porque Ah, cierto Es la televisión Que no estoy mirando Yo estaba mirando el reloj acá No, hoy no De acá Hay mucha humedad ¿Viste? Hay mucha humedad Está muy pesadito Está muy pesado Hoy hemos llegado un poco tarde Al programa Ambos Yo llegué un poco Más antes Pero bueno Este Vamos a ver Si nos podemos comunicar Acá con Pablito Salinas Que es este El muchacho El amigo Que nos va a hablar Compañero Que nos va a hablar Sobre el tema Del Centro Cultural Borda Que es muy interesante Y bueno En un rato Seguramente vamos a tardar Qué bueno Eso Qué buena Yo me acuerdo Que vos contabas ¿No? Del Ahí está Ahí estamos Hola Buenas noches Hola Buenas noches Querido Pablo Salinas Te estamos hablando De Latinoamérica Ambulante Programa realizado Por trabajadores De la Vida Pública Elsa Herrera También te saluda Hola Hola Buenas noches Elsa José Qué lindo Qué lindo nombre Del programa Qué lindo La verdad que Muy contento Y muy agradecido De conversar un poco Con ustedes Me alegro que te guste Bueno Ahí estuve adelantando Un poquito A los oyentes Sobre lo que vamos a charlar Un poco del Centro Cultural El Borda Este Y sobre el Festival La Doquín Y sobre lo que haces Es tu cumpleaños También Cómo lo festejas Contanos un poquito Eso Porque él Pablo festeja Su cumpleaños De una manera Muy particular Y ahora Nos va a estar contando Cómo lo hace Qué lindo Qué lindo Bueno Para quien no me conoce Mi nombre es Pablo Me gusta que me digan Guaira Y la verdad Que yo no puedo Dar la vida Si no puedo Tirar un centro A la gente Viste A alguien que esté Pasando una fulera En alguna situación Y más de la mitad De mi vida Hace más de 25 años Que soy voluntario Del Centro del Borda En realidad Del Hospital Borda Que era en capital En la zona de Barracas De muy chiquito Tuve Digo la posibilidad Porque Tuve amigos Que la pasaron Con internaciones Desde muy temprano Y Y antes no era Como ahora Que uno buscaba Esquizofrenia ¿No? En Youtube O en algún lado Y te explicaban lo que era Si, claro Me tocó de acompañar Me tocó de acompañar De muy pibe De muy pibe A estas situaciones ¿No? Y Y nada La verdad que me recorrí Bastantes Centros Neuropsiquiátricos De capital Y nada Siempre acompañando Y uno va aprendiendo De De la salud mental De lo importante ¿No? Que es mantener La salud mental Y cuidarla Y bueno Y bueno Me metí en el orden Y empecé 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 Y siempre acompañando Hace falta Che Una heladera Vamos a buscar una heladera Hace falta Pucho Hace falta Y lo más importante Compañía ¿No? Porque Hay Como muchos Neuropsiquiátricos Siempre pasa lo mismo ¿No? Las familias Hay un abandono Muy importante Entonces nosotros Estamos ahí Como para acompañar Y después de tantos años Siempre sucede Que en mis cumpleaños Este Antes de la pandemia Durante la pandemia Estuvo muy complicado El tema de las visitas En el Borda Y bueno Mucha gente No podía acercarle nada A los muchachos Claro Entonces Empecé a Decidir Que como yo Podría andar en bicicleta Empecé a retirar De varios amigos Che Mirá hace falta Hace frío En junio hace frío Hace falta pantalón Hace falta media Hace falta Y ahí iba Y ahí iba Y bueno Con la excusa De poder salir también ¿No? Porque tampoco Nos vamos a disfrazar De ningún superhéroe Sí Solamente Puse la bicicleta En marcha Y la gente Se empezó a copar Y si no iba Con la bicicleta Iba con la camioneta Porque en pandemia Siempre pude salir yo ¿No? Me quedó Me quedó Esa posibilidad De acompañar a los muchachos Más que nada No me regalen nada Vamos a regalar Un poco de tiempo A los muchachos Y pasar a buscar Ciertas Cositas Que van necesitando Año a año ¿No? Claro Vos pasabas Por lo de los amigos Retirabas No sé Frazadas O ropa Hierba Todas esas cosas Juegos de mesa Juegos de mesa Pucho Hierba Entonces Acopiaban Acopiaban mi casa Y cuando de repente Podía salir Con la camioneta Juntaba todo Lo metía en la camioneta Y caíamos ahí En el Borda Así que siempre acompañando Siempre es importante Es un lugar Que yo recomiendo Siempre Que conozcan Que participen Hay un centro cultural Muy interesante Muy lindo también Hay una radio También ahí ¿No? Sí Está la colifata Que fue Originada por Alfredo Mufá También hay varios colectivos También está Radio El Borda Que es del centro cultural Hay muchos colectivos Dentro del Borda Pan del Borda Frente de Artistas Cooperanza Las chicas de Unidas por El Borda Yo estoy Acompañando a las chicas De Unidas por El Borda Son las hermanas Maravillosas Que la están peleando a full Pudieron gestionar Un taller de seguir a fía Para que los muchachos Porque entendamos Que un Un ebro psiquiátrico Nosotros estamos hablando De que hay gente Que está pasando mal Con la salud mental Sino que la idea también Es que ellos También puedan salir Y puedan reinsertarse Entre comillas ¿No? Entonces Generaron un taller De seguir a fía Donde hacen unas remeras Muy lindas Y ahí vamos Batallando Acompañando Vendiendo Y que ellos sientan Que tienen la posibilidad De seguir adelante ¿No? Porque No es cuestión De meterla ahí Y bueno Listo Y doy fe De muchos casos De gente Que se pasó Por El Borda Y hoy por hoy Son grandes artistas Y se pudieron Mirar Lo que es La salud mental ¿No? ¿Hay algún lugar Sitio Así por Instagram O algo Donde pueda la gente Acceder a ver Las remeras Y a adquirirlas Por qué medio Por ejemplo? Sí, mirá Hoy por hoy Este Bueno Hablando de Hoy por hoy Hay una Hay una interna Muy importante Bueno Ustedes saben Y el que no sabe Lo oyente Hay una puja política Muy importante En la época de Macri Donde Usurparon el Borda Quisieron hacer un centro cívico La verdad que De ahí para acá Las cosas no están tan bien Claro No se permiten hacer ciertos festivales Como que siempre estamos En la lupa Para el gobierno de la ciudad Después de esa situación Que hace poquito Se cumplieron 10 años Sí Donde el gobierno de la ciudad Por medio de Mauricio Macri Entró por la noche A reprimir Tan siquiera Para poner el centro cívico Entonces De ahí para acá Todo es muy difícil En el Borda En el sentido De poder gestionar Movidas Para que los muchachos Puedan vender su revenda Entonces Hoy por hoy Eso está bastante frenado Los festivales Nos están haciendo Pero Siempre hay que buscar La posibilidad De avanzar Si no nos quedamos En que no se puede Y listo Entonces Nosotros Con la gente De unidas por el Borda Pueden ubicarlo ahí Por Instagram O por Facebook Pueden contactarte O se pueden contactar Conmigo Por Instagram Guaira Salinas O al 1165 060857 Y yo hago la pata ¿Viste? Yo quiero Me gustó esta remera Bueno Junto en remera Voy para allá Transferir a la gente De unidas por el Borda Bueno Dale Listo Ya está Y bueno Ahora quieren dos mal Este centro cultural Bueno la llevamos para allá Y así estamos No es que El centro cultural Tiene un lugar de venta No es que uno puede ir Y verla Está bueno Que puedan participar De las visitas Que se hacen Los sábados y domingos Mañana hay una visita importante Porque van a Van a repartir yerba Y bueno Está bueno Está bueno Pero siempre ahí Por unidas del Borda Y del Instagram Ahí van a tener mucha data Aguérdeme un minuto Por favor Sí Cómo no Cómo no Bueno ahí nos estamos Nos está hablando Pablito Salinas Guaira Salinas Es en Instagram Y está como Guaira Salinas Y unidas por el Borda Es el sitio donde pueden Buscar Este Ver los productos Las producciones De los internos del Borda De la semigrafía ¿No? Las remeras Pero mirá vos Como la salud Mental En el gobierno De la ciudad Bueno Imagínate Si a nivel País Sacaron el Ministerio De Salud Convirtiéndolo En Secretaría Y salud mental Obviamente También quedó Ahí ¿No? Sí En ningún hospital La salud La salud mental No hay Este Nombramientos En los hospitales En la parte De salud mental Entonces Llevan al paciente Al extremo Que Que después Es tarde ¿No? Para Pero bueno Es lo que pasa En el gobierno De la ciudad Tantas cosas más Que están descubridas Sí Exacto 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 Y bueno Pero ahí Siempre batallándola Con los distintos colectivos Yo mañana sábado Voy a estar En Yendo al Borda Hay un colectivo Muy interesante Después en Busquen También hay Cooperanza Cooperanza Que lo fundó El maestro Mufat Y la verdad Que tienen una manera De trabajar Alucinante También comparten Un poco el día Con la colifata Las chicas unidas Por el Borda Del taller Mañana van a Imprimir Remeras Van a trabajar Entonces vamos A filmarlo un poquito Siempre está en movimiento El Borda Y siempre lo que tratamos De hacer Cuando hacemos festival La fiesta nacional De Alucin Que es un festival De folclore Que hacemos una vez al año La idea es Primeramente Primeramente Visitar a los muchachos Como primer Eso es lo más importante Y después Que conocernos Con la gente Hay energía rara Porque bueno Un neuropsiquiátrico No deja de ser un hospital Claro Y bueno La gente Como todo Va aprendiendo Un espacio Va Frayendo bastante Con el centro cultural Que está lleno De obras de arte Que recomiendo Que vayan Que puedan ir un sábado Que se metan En la página Unida Para el Borda Porque una vez Que acopiamos todo Después hay que repartirlo Claro Y el Borda Es grande Y es largo Entonces bueno Hay que ir Servicio por servicio Piso por piso Venimos a visitar Y siempre acompañando Los chicos están merendando Dejamos algunas cosas Mañana voy a llevar Una televisión Entonces siempre Todo esto es así El festival de folclores Lleva más de 12 años Haciendo en el Borda Y siempre somos bien recibidos Y siempre bailamos Y siempre un muchacho Está agarrando Un interno Que se le dice Muchacho Agarra la guitarra Y canta O lee un poema Es un festival Donde nos mezclamos Los locos de afuera Con los locos de adentro He sido testigo Y participé del festival En varias ocasiones Y ahí la gente La gente apora Deja cosas Mientras Ahí está el festival La gente Lleva Yerba Azúcar Esas cosas Sí Sí Lo bueno es lo previo Porque nosotros Cuando vamos al Borda Con el festival Ya se habla De dos o tres meses antes Entonces Ahí ya la gente Se va preparando Si no es como Todo Que a mi tío No lo ve Viste Que no Y bueno En tres meses Una visita a tu tío Porque tiene ropa Para acompañar O sea Evitamos todo eso Y cuando llega el festival Generalmente Lo grueso Ya lo repartimos Ya lo entregamos Y ese día Traen siempre Yerba para compartir Jugo en polvo Para hacer jugo Y para compartir también Se arman cosas Muy muy interesantes Y donde nosotros Como premisa Es visitar a los muchachos Que disfrutemos Y sobre todo Que aprendamos De la salud mental Porque yo siempre digo Que estamos a centímetros De que nuestra cabeza Estona Entonces tenemos Que estar un poquito preparados ¿Cómo que habla del tema? No, no, no Todavía está exento De tener un pico ¿No? De esos tan terribles ¿No? Cuando ataca la ansiedad La angustia Claro, claro Entonces todo esto Uno lleva adentro No lo larga No hace terapia O lo que sea Y bueno La cabeza te juega Una mala pasada Y entonces un poco Viene por ahí Viste Que no detengamos miedo A la locura Sino todo lo contrario Que aprendamos Y bueno Si estamos pasando Por esa situación Saber que hay profesionales Que nos pueden atender Al tiempo Este Obviamente Después está el tema De medicación Que mucha gente Se automedica Diciendo No, quédate tranquilo Que voy a dormir Y bueno Eso es un síntoma También Pero bueno Un poco Lo que venimos gestando De acompañar Eso es lo más Y después cuando Algún muchacho Puede salir ¿No? Entre comillas salir Es muy gratificante Después verlos Es que van a los talleres Y ayudan a otros muchachos O que se juntan Como se juntaron La semana pasada Y ellos mismos Que estuvieron ahí Van y reparten O puchos O yerba O galletitas Que siempre conseguimos Por ahí dando vuelta Entonces Ahí te habla La parte humana Del ser humano ¿No? Eso De eso se trata No se trata De otra cosa Qué lindo Es escucharte Porque A veces Uno Por temor No Por temor No sé qué Pero La gente media Y yo me incluyo Es como que digo ¿Y qué digo? ¿Y qué hago? Claro Y uno va Con cierta ¿No? Y bueno Por ahí Teniendo A alguien Que ya sabe Trabajar Y Y conoce El espacio Como una especie De guía ¿No? La gente Puede participar Sin ese temor De decir Uy pero yo no sé ¿Y cómo hago? Y si se enojan Y si esto Y si esto Porque la verdad Realmente Uno cree que es Otro mundo En el que Bueno Este Es imposible Que nosotros Nos contactemos Con ellos Pero Este Es posible ¿No? Dar una mano Principalmente Con lo básico ¿No? Claro Igual viste Que la marginalidad Nos gusta verla En la tele Nada más ¿Viste? Sí Por eso Cuando estés En esos programas De ficción Viste Todo chévere Que bueno Pero después Esta es la realidad Y esa es la realidad Que nosotros Tenemos que aprender De que eso existe De que va a seguir estando Y nosotros Es doloroso Es doloroso Cuando vos vas Acompañás Y vos te enterás De que ningún familiar Lo va a visitar ¿Entendés? Sí Sí Eso lo he visto Yo también Ahí Claro Hay mucho Pablito Hay mucho Pablito Bueno Buenísimo Entonces Unidas por el Borda Es el lugar de Instagram Donde pueden informarse mejor La gente ¿No? Sí Y contanos un poquito Para cerrar Hay una canción Que vos querés Que vamos a poner Y que Que bueno Contanos la historia De esa canción Y ahí vamos cerrando Bueno Buenísima la nota Con vos Pablito Muy agradecido De Latinoamérica Ambulante Junto con él Sí Bueno Un día Te queremos acá A ver si no Tenés algunas Sí Cosas que podamos Dar una mano Desde este espacio ¿No? Para convocar Sí 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 Ya lo están haciendo Ya podemos ir con a un muchacho Que trabaja en el taller de serigrafía Que cuente también Perfecto Porque de eso se trata Acá los protagonistas Queremos que sean los muchachos Quizá nosotros somos los que tenemos un poquito de parla Pero lo que Los héroes acá son ellos que día a día trabajan para poder mejorar ¿Viste? Sí Y trabajan también Este Contra viento y marea Mirá Hace Dieciséis Más de veinticuatro años Yo tengo cuarenta y tres A los diecisiete Dieciséis Conocí ¿Viste el tango ese que dice Este Los locos que inventaron el amor? Sí Bueno Ese tango Ese tango Este Es de Ferrer Y de Astor Y de Astor Piazola Balado para un loco Habla de que Los locos que inventaron el amor Yo conocí un loco Y realmente conocí El loco que inventaron el amor Porque a mí me dio muchísimo amor Una gran persona que se cruzó en mi camino Y me enseñó de alguna manera Que la locura hay que tratar de De transitarla y acompañarla Suena muy medio filosófico ¿No? Pero yo aprendí de un loco Lo que es el amor Entonces No espero menos de la vida Que poder regar esta situación De que Aprendamos Y acompañemos No se pide más nada No se pide ¿Cómo se llama? A ver Que Nada insólito Acompañar Y difundir lo que se está haciendo Que es un taller de cedografía Y que los muchachos Se queden reivindicar En el sentido de que Quieren salir adelante Y trabajar Excelente Bueno ¿El tema? Eso es lo que uno busca ¿No? Que se esté mejor Exacto Entonces El tema que yo elegí Hay muchos Pero hay uno muy particular Porque yo no lo sabía Es un tema Que se llama muy despacito El grupo Los Piojos Y la historia cuenta A todo esto La historia cuenta El autor del tema Que es Ciro Ciro Martínez El cantante De Los Piojos Y ahora Los Pesas Sí Donde en una situación Bastante compleja El que está Siempre Me olvido el nombre Y por algo es que me lo olvido Es el que está Donde estaba el albergue Guarnes Justo al frente Que no recuerdo el nombre Y ahora hay un carfour enorme Ahí sobre la calle Guarnes Ahí por el agronomía Claro Y él fue a visitar a su papá Y en un momento Ve toda esa letra Y se conmovió con un chico Que su papá Que estaba internado Lo hizo conocer Y el chico dice Vení Andrés Vení Andrés Solo dame la mano Y ahí está Y ahí está reflejada la letra Una enfermera Tetón invicta Una estrella de rock Imita una estrella de rock Todo lo que figura ahí En esa letra Es de una posibilidad Que tuvo Ciro De reflejar Acompañar a su papá En un contexto de encierro Y salió ese tema Que se llama muy despacito Busquen después la historia Si quieren en Youtube Que la cuenta él Muy interesante Ahí cuando la escuché Tuvo otro sentido No, yo siempre la escuché Y nunca la había podido entender Y no hace mucho Menos de 5 años Este Me encuentro con esta terrible letra Y con esta terrible historia Un grande Ciro Que bueno Che Bueno entonces vamos a escuchar la canción Te mandamos un abrazo enorme Muchas gracias Por Bueno Comunicarte Con Bueno Y poder tener esta charla linda Y este Te esperamos Ya Elvis Te irá cuando José En breve ya estaremos por ahí Vamos a hacer ahí un Un encuentro Ya lo vamos a A adelantar Y Lo dejo A toda la audiencia A ustedes Gracias por Recibir este Este llamado Y lo dejo con una frase De los muchachos del Borda El arte Lo Cura Gracias Guaira Salinas Gracias Hasta la próxima Gracias Te cuidan Chao 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 La enfermera te tona y mita a una estrella de rojo, se ríen y del paredón, el eco aplaude contento, el viejo dice que está bien, vamos adentro. Madre vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano, muy despacito sobre el abismo volaré. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan la canción y aplauden. La enfermera te tona y mita a una estrella de rojo, se ríen y del paredón, el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Madre vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito sobre el abismo volaré. Muy despacito sobre el abismo volaré. Abajo el sol, abajo el sol, lloré. Abajo el sol, abajo el sol, lloré. Amén. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.